Después de 11 juegos en la Liga de Ascenso Bancomer MX, Alebriques de Oaxaca se ubica en la cuarta posición de la tabla general con 20 unidades, producto de 6 partidos ganados, 2 empatados y 3 perdidos. La tabla la lidera a Mineros de Zacatecas el profesor Ricardo Rayas con 23 unidades, Celaya en segunda posición con 21 unidades y Zacatepec con los mismos puntos. En el último lugar se encuentra la jaiva brava del Tampico Madero con solo 7 puntos, por un punto arriba de ellos está Benados de Mérida, también Tampico se encuentra peleando el descenso, por ello llegó al mando Daniel el Travieso Guzmán. La tabla de goleos sigue liderada por el panameño Roberto Nurce que cuenta con 3 anotaciones, le sigue su compañero Gustavo Ramírez con 8 dianas. La mejor ofensiva es el líder Mineros con 26 goles anotados, mientras la mejor defensiva es Celaya con nuevas anotaciones recibidas. El equipo más goleado es Cafetaleros y el menos efectivo frente a la portería está Pico Madero, para NBM Deportes, Jair Toledón.